Atención, alinearse por la derecha. Con un fuerte aplauso recibimos a la banda de guerra, halcones legendarios de la calera. Fuerte el aplauso para ellos. Atención, firmar. Atención, presentar. Buenas tardes, honorables miembros del jurado, la banda de guerra, halcones legendarios de la calera, el Estado de Zacatecas. ¡Récentes! Se encuentra lista para la etapa reglamentaria. Gracias. Atención, firmes. ¡Ya! Atención, firmes. Atención, firmes. Atención, firmes. Atención, firmes. Atención, firmes. Atención, alinearse por la derecha. ¡Yo! ¡Atención! 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 ¡Paso redoblar! ¡Atención! 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 ¡Firmado! ¡Atención! ¡Línea de corneta! ¡Segunda posición! Ejecutar el toque de atención. ¡Gracias! ¡Gracias!